El tráfico de animales se ha convertido en uno de los negocios ilícitos más lucrativos y peligrosos a nivel mundial, situándose como el cuarto comercio ilegal más grande del planeta. De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, este mercado abarca tanto la fauna como la pesca y la flora. Solo es superado en ganancias por el narcotráfico, el tráfico de personas y la falsificación de productos. Este tipo de delito no solo afecta a la biodiversidad y pone en riesgo a las especies en riesgo de extinción, sino que también se encuentra estrechamente relacionado con otros crímenes de gran escala, tales como el lavado de dinero, el fraude fiscal y la corrupción. La complicidad de redes bien estructuradas y la participación de altos mandos en actividades ilegales dificulta que los responsables del tráfico de animales sean llevados ante la justicia y castigados adecuadamente. El informe reciente de World Wildlife Crime Report, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha revelado datos alarmantes sobre esta problemática. Los rinocerontes se identifican como la especie más traficada en todo el mundo, siendo víctimas de casas furtivas para obtener sus cuernos, los cuales son muy valorados en mercados negros. En segundo lugar se encuentran los panglolines, pequeños mamíferos cuyas escamas y carnes son altamente demandadas en Asia, tanto para fines medicinales como culinarios. Los elefantes, tristemente conocidos por ser cazados por sus colmillos de marfil, ocupan el tercer puesto en esta lista de animales más traficados. La situación es así alarmante y representa una amenaza no solo para la conservación de las especies, sino también para la estabilidad de los ecosistemas y la seguridad global. El tráfico de animales no solo es una problemática ambiental, es un desafío ético y de seguridad que demanda una respuesta contundente y coordinada a nivel global. Para Noti 13, Juan Morga.